¡Siempre! ¡Ruebo los multipedotas! ¡Los matan al papi! ¡Vamos a ensayar la zona! ¡Ay que el tiempo no para! ¡El borro de tu sonrisa, cabrón! ¡Ay que el tiempo no para! ¡El borro de tu sonrisa! ¡Es un romano más! ¡En la calle con malicia! ¡Es otro cuervo más! ¡En la calle de desperdicia! ¡Por la calle de hacer un borro de una paranoquicia! ¡Vamos a las putas malas y en el aire a la verga, cabrón! ¡Ay que el tiempo no para! ¡Es un romano más! ¡En la calle con malicia! ¡Es otro cuervo más! ¡En la calle de desperdicia! ¡Una que el tiempo no para! ¡El borro de tu sonrisa! ¡Es un romano más! ¡En la calle con malicia! ¡Es otro cuervo más! ¡En la calle de desperdicia! ¡Una que el tiempo no para! ¡Vamos a las putas malas y en el aire a la verga, cabrón! ¡Vamos a las putas malas y en el aire a la verga, cabrón! Por la calle y nuestra satanita Más que demora nada Hasta que demora nada que le gritaron Arriba las manos, pierda la noche a la mirada Así que saben cómo fue el baile Un templo vio y no operado Y que nunca tenía esa chica sin soliva La navaja que la pusieron en esa yugular La chica les gritaba el corazón No puedo más Así le cambiaron las flores Y por su rabia que llevaron Esta chica la picaron Y esta chica la picaron Mira esta chica Está tirada en la mano Que su padre era trabada Y en el sur rellacando Y se sacó del celular Y amaban la culacia Era cuando lo puedo más Ay, pero hasta que desatada tuvieron La workers llorando Llegando al hospital de Don Llegamos la noticia Los íntimos padres y ya su hija hizo la falta Entonces se que afectan la verdad no es Así que puedo parar Por la crucifisa Por la marca de un mar Por la gangua malicia Para su otro pueblo mal Y a la tarde de la expedición Y vengas el rumor, una mala noticia Y el tiempo no para Que borre tu sonrisa Que borre tu sonrisa Es un humano Max Te condenaron a morir Te condenaron a morir Antes de nacer a parecer lugar Por todo el estado y vengas ya se va a perder Haciendo forma psicológica Una niñez Una clásica historia que nadie cree Por tener de frente como enemigo Mirarme como que la muerte es un ciudad Y con él casando vidas Sin ningún motivo Pese a corren los de experimentar un sonido Y a la tarde de mis víctimas Con caras tepánicos Te condenaron a las manos de un dios satánico A mitad de todo Un perro contratronado Y siempre vienen recordando a mi padre bastardo Con el sonro cuerdo Las drogas me cedan Y lo volveré a hacer Y me explotan la condena Con el delirio de la prensa Que me aburdo Te condenaron a mis mí De los de kahvenДа Las drogas me cedan Y no solo Easy Y no solo 안 tolo ¡En la calle part LIVIA! ¡En la calle part LIVIA! Te agradecer rumore la noticia el duro a tu sorpresa es un romano mal es un romano mal es un romano es un romano que se rindó es una mala noticia a nuevo cabrón es un romano sigue su madre el pinche a nuevo ahora tengo que verlo con este cabrón también no 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 Y los kilpones hay que andar en esa ventaja Y los kilpones hay que andar en esa ventaja ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? ¿Me delirme otra vez? Ya no puedes Si el pulmón te deja Si puedo, si puedo con seis pulos en la noche Si no puedo con una pinche rola A huevo papi Ya de arder el culo un chingo 24 siempre